Hace cien años, mi amado amigo Simon Petrito dio su vida para salvar a este tonto e indigno planeta de la aniquilación. Simon congeló una bomba medio vuelo a solo metros del piso, donde permanece hasta este miso día. ¡No! ¡No! No puedo sentir el poder de la corona. ¡Invade mi cerebro! ¡Clan del destino! ¡Con golpe más y la bomba explotará! ¡Rueno de hielo! ¡Este tonto! ¿Qué está pasando? ¡La corona! ¡Ella está obligándome a congelar todo! Las voces me dicen que congela el mundo. Yo soy el final y el comienzo. Soy la mano de la locura.